Déjame ser tu noche, déjame ser tu día Te vuelvo en los momentos cuando yo por ti vivía No quiero que otra boca te diga tú eres mía No quiero que te vayas, que te amo todavía Yo seré tu silencio y tú serás mi vida Cuando tus labios ríen por tu dicha y por la mía Y entonces volveremos a amarnos noche y día Uniendo nuestras almas para toda la vida Grito el mundo, tu amor con el mío volvió Y ha quedado el ayer sin su crueldad